Si tuviera que explicar, no puedo hacerlo Cuadrán las horas por mi eterna gratitud Como la luz atravesando el horizonte La razón llevas la fuerza y yo la cruz Van rodando el tráfico llenas de alegría Van cantando unidos por el rotaño La locura me hizo entrar en tu camino Y la distancia no me puede importar Es que sin voz a mi canción le falta el alma Hoy dejé una vida por sentir tu voz Es que sin voz a mi canción le falta el alma Hoy dejé una vida por sentir tu voz Veo en tus ojos y me cargo de energía La bandeta ya no me va a dejar caer Y la ciudad que nunca entiende nada de esto Es que sin voz a mi canción le falta el alma Cuando se siente no hace falta entender Hoy dejé una vida por sentir tu voz Conocer é important 3 5 պ